Sin duda alguna el GTA San Andreas guarda muchísimos secretos, situaciones totalmente desconocidas y que nunca lograremos tener a nuestro alcance, pues, son tan únicas y tan ocultas, que son solo pocos los que logran tener las experiencias vividas a carne propia, con estos misterios no conocidos por la comunidad. Y en el día de hoy, serán espectadores de una de las más sorprendentes, que jamás han visto. Hola a todos como están, espero que bien, aquí Isaac el Prodeka, dándoles la bienvenida a un nuevo video para el canal, en el video de hoy, como les mencioné hace unos segundos atrás, serán espectadores de una situación bastante inesperada que me ocurrió jugando al GTA San Andreas, esto, sucedió realmente de forma muy muy rara, es por ello que les pediré que se queden hasta el final del video para que sepan de lo que les hablo, además de que me vayan dejando un super mega like y su suscripción, activando así la campanita de las notificaciones, para que no se pierdan de próximos videos. Síganme en mi cuenta de Instagram, la cual encontrarán en la descripción del video y en un comentario fijado, es fácil y rápido de hacer, por lo que no les tomará mucho tiempo. Pero vale, ahora si, iniciemos. Jugaba una de las primeras misiones en el GTA San Andreas, esta era una nueva partida que había iniciado en mi nueva Laptop Gamer, pues sí, con lo que me dieron de la beca universitaria me compré una Laptop Gamer, y que mejor videojuego para probar el rendimiento, que el GTA San Andreas, jaja, es que, el GTA San Andreas es mi videojuego favorito, así hayan avances gráficos en los juegos de la actualidad, la historia y todo lo que sucede en el GTA San Andreas me atrapa, por eso lo consideraba mi videojuego favorito, es un juego de video, que para su época, estaba muy muy avanzado, desde mi punto de vista. La misión que estaba jugando, es esta en la cual debemos visitar a Emmett, el proveedor de armas para el Grow Street, si bien, en la cinemática se pudo ver como CJ le preguntaba a sus colegas y hermanos, que tan armados estaban los families del Grow Street, a lo que Ryder respondió que todo lo perdieron con una redada que hizo la policía, quedando sin nada para defenderse de las bandas enemigas, agregó también, que las demás pandillas contaban con ametralladoras y subfusiles, mientras que Emmett lo que tenía eran puras pistolas antiguas, quedando el Grow Street como la pandilla con la peor defensa. Aún así, CJ decide ir con Big Smoke hacia donde vive Emmett, para conseguir un par de armamentos, y ya con eso por fin, poder empezar nuestra trayectoria de gánster. Claro está, que si intervenimos desde un principio, con armas de fuego por medio de trucos, estas pistolas de Emmett, no nos servirán para nada en resumidas cuentas. Es un poco interesante como Emmett confundió a CJ con Brian, así de parecidos eran, pues eso es algo de lo cual nunca estaremos seguro, ya que, con las distintas teorías, estudios a personajes y falsificaciones de Brian Johnson, no se tiene una imagen auténtica de como fue este en el GTA San Andreas. Y aquí corría la misión, una que la verdad, si has jugado varias veces al San Andreas, se te hará pan comido, pues es una de las básicas que se hicieron, para enseñarte a controlar el cursor al disparar, o en caso de consolas, para enseñarte a mantener la mira con el mando. Ya en esta parte había culminado la misión, me quise adelantar a este punto para no alargar el video, por lo que bueno, proseguíamos con la historia. Era momento de conducir hasta la casa de Big Smoke, para dejarlo y terminar la misión de una vez por todas, pero, mientras conducía le estaba prestando un poco de atención a las boludeces que decía Big Smoke a CJ, hablaba de cosas bastante fuera de contexto, frases de sabiduría, o algo por el estilo, no lo sé, pero si se me hizo muy gracioso, cuando CJ le dijo que seguía siendo él, porque seguía diciendo las mismas gilipolleces. Listo, ya habíamos llegado por fin a la casa de Big Smoke, por lo que rápidamente este se despide de CJ en una pequeña escena, y en el mismo instante CJ recibe una llamada, es esta típica donde su hijo le dice que visite la tienda de Vinco, para que se ponga los colores verde del Grove Street, pero, que raro, no pasó como solía pasar, aparecieron solamente tres puntos, y nadie respondía al teléfono, CJ hasta se quejó en un diálogo al respecto, diciendo que para que demonios llaman si no van a hablar, mierda, esto, esto si que es nuevo, no sabía que podía llegar a suceder así, supongo que son alternaciones de diálogos en las misiones, lo que si me pareció muy curioso, fue que, el cartel de misión superada no me apareció, si, no me apareció, estoy seguro de que ni escuché la cancioncita de cuando superamos una misión, y mucho menos las letras aparecieron, pero que rayos, esto si que es totalmente de locos, esto, esto es una completa locura. Conduciendo por el hospital de Glen Park, unos textos me pedían que me acercara a una chica que estaba en una de las acera, al hacerlo, rápidamente se activó una escena en el juego, en esta la chica decía que su esposo no la había venido a buscar, y que necesitaba un favor, a lo cual, CJ se ofreció en ayudarle, la chica se veía bastante elegante, era pelirroja con un vestido verde, como la princesa Fiona de Shrek, ella necesitaba ir a un lugar, antes de llegar a su casa, y quería que CJ la llevara, agregando también, que este sería recompensado. CJ sin dudar lo aceptó, y le dijo que subiera a su auto, ya que sería un honor para él, el servirle de ayuda a esta hermosa dama. En la última escena se pudo ver a detalle como era la chica, y realmente era muy muy hermosa, no se veía como los peatones comunes del GTA San Andreas, si que era hermosa, la chica pedía que la llevara al este de los santos, y en el camino esta iba hablando con CJ, ya le había dicho su nombre, su nombre era Gloria, Gloria Rose, un nombre bastante elegante la verdad, pues, la chica no parecía que viviera por el barrio, sin embargo, la zona a la cual me pidió que la llevara, es una zona de barrio, por lo que, supuse que también vivía en uno. Ella le contaba a CJ que su esposo no había podido llegar a tiempo a buscarla, ya que según tenía que resolver unos asuntos con uno de sus amigos, por lo que seguro se olvidó de buscarla. Ya después el juego me pedía que siguiera conduciendo hasta el marcador, estábamos muy muy cerca a la ubicación en donde tenía que dejarle, así que proseguí conduciendo, y al llegar, esta se bajó del auto y empezó a llamar en la casa en la cual nos estacionamos, esta decía que había venido en busca de un paquete, no sé a que rayos se refería, pero, nadie salió de la casa, por lo que, un poco apenada, le pedía a CJ, que la llevara a su casa. Pues bien, ahora debía ir a su casa, en el radar estaba marcada la ubicación, y realmente no era lejos de esta, por lo que significaba que también vivía aquí en el barrio del este de los santos, pero, ¿cómo será posible, una mujer tan hermosa y elegante viviendo en un barrio, porque nunca me topé con ella en el San Andreas, porque aún no culminó la misión, que es lo que sucederá. Al llegar, otra escena apareció, y esta mujer le agradecía a CJ por su ayuda, dándole una indirecta en la cual decía, que si CJ fuese su esposo, estaría haciéndolo con él todo el día, CJ le decía que no dijera esas cosas, que ella no sabía de lo que él era capaz, y la chica le decía que lo recompensaría, que iba a cumplir con su palabra, CJ estaba nervioso, pues le decía que su esposo podía llegar, a lo que esta le dijo que su esposo no vivía con ella, que entrara con ella a su casa para cumplir con lo que ella había dicho. Mierda, esto si que se puso intenso, esta chica quiere con CJ, pero, que diablos, como es que esto pasará en el San Andreas, estacioné el auto a un lado, y enseguida esta bajó junto a mi, demonios, no se que es lo que pueda pasar, pero sin duda alguna, esta es una oportunidad de una sola vez, así que debo hacerlo, pero, antes de proseguir, me fijé que había un auto parecido al de Big Smoke estacionado en la acera de enfrente, junto al palacio del crack, joder, acaso es Big Smoke estando en su palacio, pero, desde el principio del juego, es algo bastante curioso. Bueno ya, no pierdo más tiempo, entraré a la casa con esta chica. Joder, pero esto si que es rápido, apareció una escena ya en el interior de la casa, en la cual Gloria y CJ se estaban besuqueando, esta le decía a CJ que la había ayudado demasiado, que dejara que ella hiciera su parte, que CJ la disfrutaría muchísimo, pero así de la nada apareció Big Smoke. ¿Qué? ¿Cómo es posible que hacía Big Smoke aquí? Esto no puede ser, Big Smoke era el esposo de Gloria, ajajaja, CJ le estaba pidiendo disculpas, él no sabía que Gloria era su esposa, pero Smoke estaba furioso, ya había sacado una AK-47, a la mierda, ajajaja, me estaba cagando del miedo, esta situación me tomó de forma bastante desprevenida, como iba a saber yo que Gloria era la esposa de Big Smoke, no sabía que Smoke tuviera una esposa en el GTA San Andreas, ajajaja, Smoke decía que ya estaba formando algo bueno, y que ahora había llegado CJ a quitárselo, que lo mataría por eso, no, no, no tengo opción, no tengo opción, debo enfrentarme a Big Smoke también, también lo tenía que atacar o este me mataría, pero que mierda, como será posible, Gloria solo se quedaba a mi parada gritando, estaba en shot, estaba llorando de miedo, pues Smoke se había puesto muy paranoico, y es que razones debía tener, que uno de sus colegas más cerca, se estuviera besuqueando con su mujer, en la casa de su mujer, esto no puede ser, maldición, Smoke había asesinado a Gloria, por cubrirme detrás de ella Smoke la había asesinado, diablos, esto no me lo puedo creer, jamás debí acercarme a las esposas de Big Smoke, jamás debí conocerla, pues realmente la situación se puso muy descabellada, y al final, Big Smoke también me terminó asesinando a mi, y después de eso, se apareció el cartel, pero de misión fracasada. ¡Suscríbete al canal!